¡Hey! ¿Qué tal, aldeanos? Bienvenidos a un nuevo video ¡MÚSICA! Yo soy Esteban Cacho y estamos de regreso aquí en la aldea deportiva, nada más y nada menos Su página favorita del mundo mundial El día de hoy con un video épico, como verán me estoy muriendo de frío Pero, ante todo, aquí la bufandita del Barcelona Y es que como ya lo habrán visto en el título, el día de hoy reaccionaremos al primer partido de Xavi Hernández al mando del Barcelona La leyenda regresa a casa y tiene un partido importante El Barça viene de empatar 3-3 contra el Celta de Vigo después de un partido que iban ganando Y en el 90 más 6 les empataron Eso fue lo que terminó dándole la salida a Ronald Koeman Todo preparado para que arranque el juego Es raro ver a Xavi, no en la cancha, sino atrás ¡Ay! Me salió un gallito Ahora desde la banca, porque está dirigiendo a este equipo No sé si le llegó rápido la oportunidad Empieza el partido, el español le da el primer balón Y veremos el Barça con muchos jóvenes Gabi, este Nico, también está Minguesa Y bueno, Ilaix, que ya lo mencioné No, Ilaix Moriba fue el que se largó del Barcelona Como dije, Ilaix tome hecho Es que está raro, no Ilaix Acomach es el que... El jugador que sorprende, ¿no? El día de hoy Y pues me da curiosidad ver qué hace este muchacho Como dato curioso, por parte del español Hay dos jugadores que vistieron la playera blanca Así es, jugaron con el Real Madrid Que es nada más y nada menos que Raúl de Tomás Que hace poco también jugó con la selección española Y Diego López, que tiene 40 años Y está en sus mejores momentos, ¿eh? ¿Quién lo diría? Estaba haciendo una muy buena jugada Un pase para romper líneas Frankie de Jong la recibe excelente También el español marca muy bien Pero de Jong la recibe perfecto Cabeza atrás para Memphis Y Memphis como viene Creo que no estaba muy bien acomodado El Barça empieza dominando el juego Y con la posición del balón Que era lo que quería Xavi El español sí está jugando a cuidarse mucho, ¿eh? O sea, al contrario que el Celta de Vigo Que salió a competirle al Barcelona El español yo lo veo línea de 5 Encerrona Y con un empate me conformo Un contragolpe y te mato Es lo que veo que está jugando el español Uy, Ilex El 17 años estuvo a anotar gol En su debut Después de un gran pase filtrado Que hace Memphis o Frankie de Jong Aunque creo que marcaron fuera de lugar Sí, creo que... Ah, no No, eh Nico creo que es el que manda el centro Y no, no estaba fuera de lugar Le pegó horrible Para mí si lo hubiera... Si hubiera anotado gol Lo hubiera revisado el bar Y tuvo que haber dado el gol Pero Memphis... Solo... ¡Ay! ¡Ay, güey! Yo ya había dado por muerto esa jugada Pero Memphis se iba solo Se empezó a encerrar entre 4 Tira Y le queda el rebote otra vez Para que se acomode Pero luego ya las manos de Diego López Pero bueno El Barça dominando Para mí el problema que ha tenido el Barça Durante mucho tiempo Antes obviamente tenía Xavi Iniesta Y a otros jugadores Que sí se atrevían a hacer Tirar fuera del área Tirar en la línea del área ¿Me entienden? Aquí veo mucho esa... Esas ganas de querer meterse con todo Y el balón a la portería Con las diagonales O sea que te tienes que quitar hasta el portero Para meterla Si no estás en el área chica No cuenta el gol Y eso luego le perjudica al Barcelona Yo creo que si fuera Xavi En el entretiempo le diría Oigan, pruébenle Está dominando el partido Intenten de larga distancia No tiene nada de malo Sergio Busquets acaba de hacer un disparo Impresionante Diego López Diego López Se redime de su error Hace una gran atajada Sergio Busquets increíble Qué buen disparo tiene Y eso que no es uno de mis jugadores favoritos Creo que es cuestión de tiempo Para que el Barcelona rompa el arco Un segundo tiro de esquina En todo el partido Minuto 37 Les digo Está muy pesado Barça dominando Pero un partido Uff, uff, uff De Liga MX Amigos Yo solo quiero decir una cosa Lo que juega Raúl de Tomás Es el mejor jugador Para mí Del español En todo el partido Las pocas que tiene Le hizo a Minguesa tantito Así Quítate papi Que yo la voy a bajar Y se armó una jugada impecable Que casi con el desvío De Piqué Termina Creo que es el primer disparo Al arco del español Y casi termina en gol Gracias a Dios El primer tiempo Terminó Lo más rescatable Para mí Es Raúl de Tomás Por el español Y Gabi Por el Barcelona Porque Gabi es el único Que está intentando Hacer cosas diferentes Es el único Que se ha animado A tirar de larga distancia Pero por lo demás El partido Ha estado aburrido El Barça dominando Tiene todo Para ganar el partido Tiene todo Absolutamente todo Solo tiene que animarse Un poco más Es el segundo tiempo Y sale Ilyash Todavía no aprendo Cómo pronunciar su nombre Pero bueno Sale él Porque no convenció a Xavi Al parecer no le gustó Cómo encaró Parecía que Estaba un poco apagado En su debut Y entra otro jugador El número 37 Que la verdad Con todo respeto Tiene nombres bien difíciles De pronunciar Este Afde Es Salsuli Es el que entra El número 33 Es el que entra Y entra el Barcelona Acaba de arrancar Un penal un poco dudoso Va Memphis Depay Que falló en el pasado Contra Osasuna O fue contra el centro Le digo No tengo ni idea Dispara Y adentro El Barcelona Abre el marcador Con un Pedal T De Memphis Depay Perfectamente Bien cobrado Creo que va el centro Excelente El Barcelona Merecía ir ganando El penal Si es un poco dudoso Ya que es una barrida Y si va el balón Creo que el defensa Se llama Cabrera Es el número 4 Y si choca con el balón Pero se lleva de calle A Memphis Depay No se yo Si hubiera sido el árbitro No marcaba penal Pero por algo no lo soy Entonces El Barcelona Ya va ganando 1-0 Y Xavi Podría ganar En su debut Como director técnico Bueno amigos Ustedes no lo habrán notado Pero estoy de regreso A un minuto 73 Y es que se me fue la luz Así es como por 15 minutos Pero ya regresó Ya estamos Regresamos Creo que el Barça Domina el juego Ahorita acabo de llegar Y acabo de ver una jugada Del que acaba de entrar Afner No me acuerdo su nombre Aquí pónganmelo debajo En los comentarios Y por favor Díganme como se pronuncia Pero el que entró Y hizo un disparo Bastante bueno Un recorte Bastante bonito El capitán Sergio Busquets Se le deja el gafete A Gerard Piqué Y va a entrar Ricky Puch Este jovencito Que muchos lo vemos Con esperanza Incluso más que Gabi Más que Pedri Muchos le teníamos confianza A este compa Pero ni siquiera Ha podido todavía Ganarse esa convocatoria A la selección nacional Pero sin duda Tiene mucho talento Mucho futuro Y solo necesita Necesita esa dosis De confianza Que seguro Xavi le dará Raúl de Tomás A cobrar un tiro Libre Peligroso Pero pues no es Messi No es Cristiano Ronaldo No es Pirlo Pero aún así ¡Sorpréndeme! ¡Uy! Si me quería sorprender El cabrón Les digo que Raúl de Tomás Tiene una calidad La que se acabe Saban el Barça Que a pesar de Dominar el encuentro Solo va ganando 1-0 Entonces Cualquier oportunidad Que aproveche el español Los puede matar Y aniquilar El debut de Xavi La que acaba De fallar Di mata Hermanos Seas Blaugrana Seas Perico La que acaba De fallar Di mala Acaba de perdonar Al Barcelona Gule Le mandó Un centro Impecable Solo Enfrente del arquero Área chica Y remata Fuera De la portería La que acaba De fallar Mi ídolo Al que le estoy Amando tanto Raúl de Tomás Otra jugada El que perdona Pierde Maldito español Estás dejando Ir el empate Nico Evasionado El adivino El brujo El chamán Lo dije Seis minutos Más Y se viene El Barça Se viene El Barça Está solo Memphis Crúzalo Memphis Crúzalo Memphis Crúzalo Y llega Solo De mil La que acaba De fallar Memphis De paz 95 El español Va a tener Un tiro de esquina Ya están jugando Con cuatro delanteros Habían empezado El partido Jugando con cinco Defensas Encerrados Hasta atrás Pero Van perdiendo 1-0 Pueden sacar Un puntito Y se la andan Jugando Con todo Vamos a ver Que sucede En este tiro de esquina En el lanzamiento La que acaba De pasar Con el jugador Chino Bulli Le quedó Un rebote Perfecto Otra vez Lo que está Dejando ir El español Yo creo Que El Barcelona Tiene una suerte El día de hoy Tiene la flor De Xavi Ahora No La que acaba De dejar Ir el jugador Chino En el tiro de esquina Le quedó Un rebote Bien raro Pero la podía Empujar Muy más amigos El Barcelona De Xavi Se estrena Con una victoria 1-0 En el derbi De Cataluña En el derbi De Barcelona No sé cómo se llame La verdad En fin No creo que podemos Enjuiciar a Xavi De una vez Es un primer partido Todavía no agarra El equipo Su estilo Pero ya se vio Claro que quieren Mantener el balón Lo único que puedo criticar Es que siguen Con ese afán De querer llegar Hasta la portería Y meterlo Claro No Deberían Intentar tirar De larga distancia Lo que sea Tienen muchos problemas En la defensa Raúl de Tomás Y Di Mala Si no estoy mal Tuvieron oportunidades Clarísimas Para empatar el encuentro El español Solo puedo decir Lo que tienen en la delantera Raúl de Tomás No le pide mucho A Álvaro Morata O a cualquier delantero español Que se me venga a la mente Tiene una calidad indudable Mientras que el Barcelona Tiene que hacer mucho cambio Mucho cambio Tiene que practicar Sobre todo en la defensa Tiene que entrar en la defensa Pero esto va a fianzar A los jugadores Xavi debutó varios Y este es un buen inicio Inician con el pie derecho Y eso es un buen augurio Esperemos que próximamente Vemos un Barcelona Más con el estilo de Xavi Y que ya se vaya olvidando Eso que dejó Ronald Koeman En fin Yo me despido Recuerden darle like Darle a compartir Darle follow Comentar Mentarme su madre Lo que quieran Y Bye Suscríbete a nuestro canal Pica la campanita Para que te llegue la notificación De nuestro próximo video Te invitamos a dar like Seguirnos en Facebook Compartir Para que más gente vea Esta información y este contenido De igual forma Síguenos en todas Nuestras redes sociales En la descripción Te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva Hasta la próxima